Alcalde, buenos días. Hace unos días hablamos con el señor Stavis, policía y abogado de algunos agentes que fueron acusados por el gobierno organizado. Él hablaba de que se tenía alguna disposición de que esos policías que fueran liberados, o que no se pudieran comprar cargo, regresaran. Hoy en un periodo de colocan sus dices que algunos fueron recontratados en el mes de noviembre. Me gustaría saber si usted sabe sobre esto y cuál será su política con estos agentes. Bueno, en realidad en noviembre no era mi tiempo, y estamos precisamente viendo exactamente qué es lo que hay de ese reportaje. Para serles sinceros, no tenemos ahorita, yo no tengo ahorita una respuesta sobre eso, lo estamos atendiendo. Se les informará. Si ustedes seguirán con el momento de que esté libre de confianza, no regresan independientemente de la forma en la que se han liberado, o si se analizará para que la gente pueda morir acá. Vamos a analizar eso. Secretario, ¿nos puede confirmar o no esta agente que dice el periódico local que se reinstalaron? Como ya les dijo, estamos en un periodo de estar recibiendo, y pues bueno, les daremos posteriormente la mejor respuesta, porque no quiero hacer juicios así muy a la liguera. ¿Usted se acaba de reinstalar entonces a policía? ¿Usted se acaba de reinstalar? Hasta el momento, ahorita, no hemos tenido esa situación. Muchas gracias, gracias. ¿Quiere, director? No. Gracias.